Rutas como la del Cañón del Río Blanco en la localidad turolense de Calomarde son la excusa para rodearse de naturaleza, hacer ejercicio o pasar el día entre amigos o familia. La naturaleza yo creo que inculcarles a los críos lo bonito que es. Siempre tenemos un momento para escapar de ruta y tal. Huís de la ciudad, de los 38 grados de calor. Una experiencia en el medio rural que revierte en sus localidades. Cada senderista deja en ellas unos 60 euros al día, sin contar transporte o alojamiento. Lo que intentamos es hacer el máximo consumo en el pueblo, tanto en comercios del pueblo como en restaurantes o bares. Siempre comemos en algún restaurante, hay que hacer gasto, hay que mover la economía. Se estima que cada año pasean, caminan o corren por senderos como este sobre un millón y medio de personas. Son más de 27.000 kilómetros de senderos los que tiene Aragón, de los que unos 5.000 están autorizados por el gobierno autonómico con la condición de recursos turísticos de la comunidad, según el decreto aprobado en 2012. La inversión del gobierno de Aragón, diputaciones y comarcas, porque es una inversión conjunta, es importante en los últimos 10 años. Se eleva a casi 10 millones de euros. Casi podríamos estar calculando en distintas fases de un millón de euros al año. Un producto turístico singular, de gran éxito y calidad, muy valorado por los turistas, que además contribuye a sostener 3.300 puestos de trabajo en Aragón.